30 de octubre del año 2022 emite la Secretaría General de la sección 44 a través de su titular el profesor Efraín Estrada Reyes un comunicado donde nos dice que procederá este 31 de octubre del año 2022 déjame decirte que nos hace un breve recorrido por supuesto por sobre las acciones que se han tomado y en la parte final justamente en este párrafo que dice en el marco de la visita del secretario de Gobernación licenciado Adán Augusto López Hernández le entregamos un oficio y le solicitamos su intervención para que el gobierno federal coadyuve en la solución de la problemática antes descrita que es se adeuda a los trabajadores de la educación del estado de Durango el fortalecimiento al salario el 1, 2, 3 dependiendo del sueldo que tengas de la categoría y de la clave también se nos adeuda el RZ la rezonificación aunque ésta a diferencia de lo anterior se aplica solamente a los compañeros que elaboramos en la región número 2 única y exclusivamente continuando con la lectura dice hemos recibido una propuesta de la Secretaría de Educación para liquidar esos adeudos la cual el día de hoy como directiva sindical rechazamos por no satisfacer nuestra demanda legítima la cual es bueno pues ya elaboramos en correspondencia viene un sueldo o una prestación y se está exigiendo simple y sencillamente que se respete la misma el día de mañana lunes 31 de octubre la directiva sindical seccional sostendrá una reunión de trabajo con el gobernador del estado del doctor Esteban Villegas Villarreal para expresarle que aunque reconocemos la compleja situación económica que guardan las finanzas del gobierno estatal no somos los trabajadores los responsables de esa crisis económica y por lo consiguiente esperemos una respuesta satisfactoria a nuestra demanda no omitimos informarle que de no encontrar una respuesta satisfactoria a nuestra demanda emprenderemos las acciones de lucha necesarias para garantizar el pago de dichos adeudos por lo anterior expuesto les convocamos a estar atentos a la información emanada a través de la estructura sindical y los canales de información que como sección 44 tenemos y los menciona la página oficial en la web y el facebook como organización sindical defenderemos siempre de manera irrestricta nuestros derechos y bien asignado por el maestro Efren Estrada Reyes este comunicado ha sido emitido el día de hoy y bueno pues estaremos a la espera de ver qué ocurre el 80% de las personas que así como tú están viendo este video no están suscritas a mi canal te voy a dar dos opciones rápidamente aquí hay un botón rojo de mi lado izquierdo dale click y está suscrito inmediatamente vuelve a dar click y presiona todas las campanitas para que la plataforma de youtube te notifique cuando yo tenga nuevos videos método número 2 deslizas tu teléfono hacia arriba y te aparecen dos opciones suscribirte y unirte obviamente primero te suscribes y luego te unes a la comunidad de Ricardo TV para que sigas viendo nuevos videos entrevistas y notas que tengan que ver con los trabajadores de la educación y la sociedad en general si se han recibido propuestas si efectivamente seguramente será pagar en abonos o pagar solamente de momento una cosa y con posterioridad la otra que me imagino que lo que irán a pagar primeramente será el RZ y la cantidad mayúscula que es el fortalecimiento del salario porque trae retroactivo se pagará después esto lo estoy especulando yo creo que la situación económica de Durango es compleja efectivamente como lo menciona el comunicado y como lo he mencionado ya aquí en un sinfín de ocasiones pero esta situación no es culpa de los docentes es más los menos culpables los inocentes los que no tienen nada que ver con esto somos los docentes porque a nosotros se nos estuvo reteniendo tanto las cuotas sindicales como las aportaciones que se hacían aforte, fobi, pensiones empresas usureras seguros de vida y justamente el día de mañana tendrán reunión de comité ejecutivo seccional muy temprano por la mañana yo no sé si tengan también agendado entrevistarse con la titular de la Secretaría de Educación o solamente con el doctor Esteban Villegas sin embargo bueno pues sabemos que el balón está en su cancha sabemos también que ya los oficios se pusieron se pusieron y si al día de mañana no hay un acuerdo satisfactorio con los trabajadores de la educación pues tendrán que tromarse algunas acciones de lucha como dice aquí el mismo oficio emprenderemos las acciones de lucha necesarias y tendrán que hacerse ojalá que se llegara a un acuerdo ojalá que el gobierno federal le aportara o le anticipara las participaciones al gobierno del estado para que salieran de esta situación que no es culpa de los trabajadores pero en la que estamos metidos por culpa de los gobiernos anteriores que nos llevaron que nos orillaron y nos llevaron justamente hasta este punto en el camino todo lo que menciona este oficio pues ya lo he platicado yo en los distintos videos que he subido aquí a YouTube efectivamente pues queda esperar el resultado de la entrevista que se tenga con el gobernador del estado de Durango el doctor Esteban Villegas Villarreal y ver cuál es la la resolución que le da porque seguramente para estas horas que se entrevisten que no dice a qué hora se van a entrevistar con él pero me supongo yo que será eso de las 10.11 de la mañana es suposición mía porque hay reunión de comité a las 7.30 de la mañana entonces bueno pues seguramente que para antes de que salgamos de este sete extraordinario o conferencia o rueda de prensa o presentación de los libros de la nueva escuela mexicana pues ya podríamos tener luz certidumbre sobre cuál es la propuesta que hace el gobernador o la respuesta final la ideal para nosotros como trabajadores es va el pago de la quincena va el pago de la receta el pago del fortalecimiento y el retroactivo que se nos adeuda a algunos desde enero a otros desde febrero sin embargo bueno pues vamos a esperar y también para que decidamos como base que se pudiera hacer yo soy Ricardo Ríos Contreras reportando para Ricardo TV gracias y nos vemos en la siguiente sección de noticias bye bye Música Chau.